¡Bienvenido a Tenorshare! El problema correcto es el de iOS 18. Intentaré métodos para solucionarlo. ¡Sígueme! Método 1. Reinicio forzado. Es probable que sea un fallo del sistema EO, por lo que se debe reiniciar forzosamente. Presiona y suelta rápidamente el botón de subir y bajar volumen. Luego mantén presionado el botón lateral hasta ver el logo de Apple. Ver si el iPhone funciona bien tras reiniciarlo. Método 2. Restablecer configuraciones. El iPhone puede mostrar una pantalla verde por alteraciones en configuraciones. Ve a Ajustes. Selecciona General y restablecer todos los ajustes. Restablecerá todas tus configuraciones a los valores predeterminados, sin borrar datos. Si tras reiniciar persiste la pantalla verde, es seguro que el sistema EO ha fallado. Debemos esperar la actualización de Apple o reiniciar el sistema. Método 3. Arreglar la pantalla verde del iPhone con Reboot Repair. Reboot es una herramienta que repara dispositivos Apple y soluciona más de 150 problemas del sistema iOS, como la pantalla verde del iPhone. Revisa el enlace en la descripción y descárgalo. Una vez que hayas instalado la aplicación en tu dispositivo, conecta tu iPhone a él y luego haz clic en el botón de Inicio. Elige la opción de reparación estándar y descarga el firmware que realmente necesitas para tu dispositivo. Reboot elegirá automáticamente el que necesites. Al finalizar la descarga, selecciona Iniciar reparación estándar. Reboot iniciará la reparación de la pantalla verde del iPhone. Esto tomará 10 minutos. Método 4. Arreglar la pantalla verde del iPhone con iTunes o Finder. Conecta tu iPhone a la computadora y abre iTunes. Presiona y suelta rápidamente el botón de subir volumen, luego el de bajar volumen, y mantén el botón lateral hasta que veas la pantalla de recuperación. iTunes debería aparecer en una ventana. Selecciona Actualizar y espera a que iTunes actualice tu iPhone. Método 5. Support de Apple Si el método anterior no funciona, podría ser un problema de hardware. La mejor manera es ir a applesupport.com y buscar ayuda oficial en el Genius Bar. A pesar de lo mencionado, muchas personas experimentan que sus iPhones se vuelven verdes tras actualizar a iOS 18, lo que sugiere que este sistema podría tener un error grave que daña el hardware del dispositivo. Espero que Apple tome esto en serio y ayude a las personas lo antes posible. ¡Gracias! 2 3 10 10 12